Buena tierra para seguir sembrando, que es lo que pretende esta campaña. Y eso yo creo que es lo que nos están demandando los jóvenes, el que reflexionemos juntos, el que compartamos los problemas que tenemos y también el horizonte hacia el que debemos ir y lo que no nos permiten los jóvenes, ni a los políticos, pero tampoco a los profesores, ni a los padres, ni a las madres, es la doble moral. Y precisamente hoy en día y en estos momentos, sobre todo, lo que vivimos es una terrible doble moral social que la juventud no está dispuesta a soportar. Se habla en muchas ocasiones de brecha generacional y la brecha generacional no suele venir porque haya más o menos desempleo, que ahora mismo hay muchos. Viene sobre todo por esta ruptura en el sistema de valores, por esas contradicciones que a los jóvenes hacen un poco retirarse de ese establishment moral que tenemos los adultos y que tiene la sociedad adulta. Sobre todo porque a los jóvenes se les educa, sobre todo con el ejemplo. Se les educa de muchas maneras, de muchos actores, diferentes puntos de vista, pero sobre todo se les educa con el ejemplo. Y el ejemplo que estamos dando estos días como sociedad, como poco habría que calificarlo de lamentable. El ejemplo que estamos dando es el de expulsar al diferente. El expulsar al que es diferente, al que no viste como nosotros, al que no piensa como nosotros, al que viene de otra parte, y yo creo que eso es muy negativo. Sobre todo porque podríamos haber utilizado el caso de Naigua para hacerse la bojía. Simplemente utilizar ese conflicto, que es un conflicto real, que se da puntual y que hay que abordar. Y podríamos utilizarlo, podríamos haberlo utilizado para hacer pedagogía. Y lo hemos utilizado para hacer demagogia, para hacer electoralismo barato, para buscar un puñado de votos. Es decir, hemos hecho todo lo que no tendríamos que haber hecho. Y eso es lo que gusta precisamente esta exposición. Hacer pedagogía no es otra cosa. No es imponer, no es adoctrinar, es hacer pedagogía. Hacer que los jóvenes se pongan en el lugar del otro. Porque, desde luego, lo decía Esteban, y no quiero referirme más a este caso, pero que nadie piense que el reglamento interno de un centro está por encima ni del derecho a la Constitución, pero no solamente el derecho a la Constitución, sino también el derecho a la indignidad de las personas, el derecho a la identidad de las personas jóvenes. Y desde luego, eso no puede pasar por alto.